A ver, ya vi que le gustaba chiste a los monos aquí. Ah, Julio, Julio que sube es un gorila. Solo porque la mamá le dice, mono, quítate de ahí. Pero mono y me dice el número. Había un cocodrilo. Lo pateaste. Sí, papi. Hola. Que había un cocodrilo hace como un mes. Por acá andaba así, pero ya lo sacaron desde el tren. Ah, en la área del mar. En la área del mar. Papi, papi. Papi, papi. Ah, Viricú, Viricú. Oh, Dios mío, sí. Oh, sí. Vamos. Oh, sí. Todas estas playas Padella, ¿verdad? Hay tres playas acá. Playas Padella Sur y playas Padella Sur. Playa del norte. Sí, el norte es más grande esta. Sí, 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 ahorita. Tiene que estar dentro del parque, ¿verdad? Sí. Que seguir caminando se puede entrar dentro. Ok. Sí. Mire, y aquí se llena, digamos, llenarse muy seguido. Ahorita la temporada está subiendo. Cuando comienza a subir hay mucha gente por acá, muchos turistas, muchos clientes. La otra semana va a estar más lleno. La otra semana, esta playa, la otra semana, chicos, está que ni se puede ni pasar por acá caminando. Mucho más lleno. Sí, porque es temporada alta, es Semana Santa acá y nacional. Toda la gente viene de vacaciones. Sí. Así es. Yo también quiero bañar. Sí. Claro, igual, igual, acá sí pueden. ¿Se puede bañar de todo? Acá se pueden bañar también, ¿verdad? Pero igual, si van a ir al parque nacional también, igual dentro también se puede bañar. ¡Guau! Pasa como río para bañarse en el parque nacional. Sí, todo lo que es la playa. No hay salto, nada de eso. Todo lo que es la playa, ¿verdad? Ok. ¿Y aquí no se puede surfear? Sí, claro que sí, acá sí no está antes ya les surfea porque tenemos maestros también, ¿verdad? Ajá. También ella es buena surfeando, ¿se acuerda, Bessi? Sí. Ella creo que fue como maestra, algo así, ¿verdad? Sí, una vez se paró en la tabla y le pegó la cabeza y ella le veía. Pero aquí intentó y aquí es donde hay playa para surfear. No, mami, ahí está, ve, ahí está la playa. Todo hay que tener cuidado porque allá adentro hay un cocodrilo. No, mami, ahí está. Es un tip-tok cuando una persona ve así. Vaya diablo, vaya. Pégalele en la mano. Pégalele en la mano, el diablo va asustado. ¿Sabes qué? Yo creo que el salvador es... Diablo, te va a guiar cuando pase. Vaya diablo. No, o sea, como tiene el pelo, tiene el pelo grandote, le dijeron, ya quieres, esto es como, díame a una mujer, pues. No, pero es lo de... Eso es todo, diablo. Así te hace el puy, puy, puy. ¿Qué otra cosa estaba diciendo? Como no la entendía. Allá viene, allá viene. Allá viene. Chicos, paren, ponen. Ahí viene, viene. Sí, sí, voy, yo quiero ir. No conozcas cosas que le dirías a alguien de la plaga. Sí. Porque vos no sabes en qué anda o qué anda metido. No, pero es que era como un tip-tok, no me refería a ver como... Yo sé que no, pero no sabes. Sí. Sí, porque a veces pueden andar, tal vez, tomado o algo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, y no te metes al mar. ¿Cómo que él le dirigiera de un solo a la palabra? No, pero para otra es más como prudente, más prudente. Mira yo. En inglés habla chúa prudente. Prudente. Obvio. Un niño de 18 años, la que le está en el chúa. Claro, mi amor, ya sabes. Antes. Un viejón de... ¿Cuántos años te pones, papá? 24. 24. 24. 30, dices, muy poquito. Casi 30. Casi los 30. Esperen, yo no escuché si fue el diablo quien le dijo así. No, no, el diablo. No, pero es como un tiktok, pero es normal. No, el diablo. Pero más. ¿Hasta quién se lo dijo? Digo, ¿a qué te dijo? ¿Se escuchó? No, lo dijo ya hace tiempo porque estamos en cámara, pero... Ah, pues fue. ¿Decida en inglés? Ah, pues sienta fuerte. Ah, Shakira, déjale a hacer... Es que Shakira te puede partir la madre. Shakira. Ay, que lo vimos a ti, por eso me dio miedo. Y chico... No lo entiendan ustedes, chicos, pero esta persona puede hacer más de la naturaleza. Sí. Es que... Es que cuídelo, es que allá lo recogimos. A él. Ay, no. Ahí está, güey. Ah, no, por ahí. Pero el diablo. Este es muy culoso, fuerte. Más encarado, para que está la cara, le miraban mal encarado. Sí. Uno más pequeñito no podía conseguirlo. Hasta ha dormido los en aviados. Dormido. Allá estuviera todavía tirado, babiado. ¿Dónde? ¿Primero auxilio? Estuviéramos llamando ahorita. Digo, no, no, imagínate a tu papá tico. Le puso también así como... No, el tico está aquí listado, güey. No, porque él le estaba diciendo... En inglés. ...el parido, no, le estuvo diciendo... Mira cómo me la voy a visitar. Lo fue con el tico, ¿no? Ah, lo fue con el tico, ¿no? ¿Por qué? Pero diablo, séme sincero, si uno te pusiste así cuando ya se vino. No, porque sí, se fue en el tico. No, pequeño, pero es que otra cosa le estaba diciendo. Yo cuando vi que venía... Mira, diablo, sé sincero, yo vi que así te pusiste. ¿Qué? Sé sincero. ¡Huela! ¡Qué bonito! ¡Qué bella vista! ¡Vieron, vieron, 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 vieron que les dije! Desde aquí veo cómo iba a quedar la cara. Que a ver, por allá iba a quedar el diablo que tirado. Bueno, para que vean. Así huyendo, primero en carrera. Sí. No. Al papá tico mandó. No, mami, mami. Al responsable. Gracias, mami. Al responsable. Al responsable, papá tico. Usted sabe que lo lleve allá al salvador con un ojo morado, me mata. Sí. Me mata la mamá. Y mami te va a pegar. Una foto, una foto, una foto. Ah, una foto, una foto. Una foto, una foto. Vamos a ponerlo así. Bueno, en este momento vamos a tomar una foto. Sí. Yo lo dije. No. No sabemos cómo somos. Ahí está. Excelente. Ya tomamos una foto. Eso papi. Hoy vamos a girar la cámara. En modo gringo. Ahí yo le pregunto a la guía. Sí. Si es dentro del parque, sí. Puedes preguntarle a la guía lo que tú quieras. Ah, bueno. Y ahorita para donde es. Ahí estamos acá. Ah. Yo pensé que aquí está. Ahorita vamos a ir a bajonear. Vamos a ir subiendo y después vamos a llegar hasta arriba. Vamos a ir subiendo y después vamos a llegar hasta arriba. Vamos a ir. Y nuestros inscriptores. Bueno, ahorita vamos a estar detrás de cámara de un tiktok. Detrás de cámara de un tiktok. ¿Cuál tiene más vista? Bueno, vamos a poner del otro lado. Caminando, ha. Si está hecho a ver. Allá uno, dos, tres, ya caminando. Todas? Sí, todas. Ya. Di detrás de cámara. Buenas tardes. Buenas tardes. Por ahí adentro, mira. Por ese hoyo. No. Bien, por ese hoyo adentro. Ya le vamos a preguntar aquí. Ya vamos a ver. ¿Cómo quedó viejo? ¿Cómo quedó? Aquí pueden hacer como un rancho de madera. Viejo, ¿cómo quedó? No, está bien. Sí, está bien, está bien. Esa cartera del Alejandro nos arruinó. ¿Otra vez, otra vez? Sí. Que lo dijeron pues. Cama, haga una de hombres. Cama, haga una de hombres. Cama, haga una de hombres. No, 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 no. No, 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 no. Ustedes no hay que abrazar a ustedes. ¿Quieren ver eso? Vaya, uno. Sin camisa, sin camisa. ¿Para qué? No salgo ahí. Sí salgo. ¿Qué cuerpo mostraba? Ahora este fue todo. Se le fueron los músculos. Si no ha parado no me quise parar pues. Uno. Dos. Tres. 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 Vamos allá con un Shakira. ¡Estoy horror! Me quedo con el de las bichas sin comentarios. Mira el filtro que tiene la playa esta. Mira el azulito. ¿Y cuántos filtros tiene? ¿Eso es el rey? Así es como la bajan a uno. Porque cuando uno mira la foto está metido. Cuando uno mira las fotos y dice guau qué bonito cuando uno va. O sea, si está bonito. Sí, está bonito. El mar hace el rojo. Es aquel que viene corriendo se parece el diablo, ve. Me parece el diablo. ¡Papi hija panza! Va bien. Shakira. Le voy a sacar el aire. Chao, chao. No, yo prefiero... Camas con una motivación. No correr hasta la playa. ¡Diablo, diablo, diablo! ¡Viene, diablo! En tu panza, en tu panza. Ve. Este diablo. Este mamá, este bicho. Yo crees que hasta uno, hasta los bichos. Ajá. Hasta los bichos hubiéramos logrado ahí un pedacito también. ¿Qué es? Sí. ¡Cama! ¡Cama! Que así fuera corriendo usted, mire. ¡Cama! Que así fuera corriendo con aquella cámara, mire. Sí. Bueno, pero ese sí, mire el chivo, porque él va corriendo y se ve todo. ¡Una recta! ¿Cómo recta? ¿Este chivo es esa? Normal. Solo como historia de Instagram. Sí. ¿Cómo es esa? Una recta, pero si gente... Una recta, pero si gente... Estétic. Estétic. ¿Pero así? ¡No! Así parada. Esa. ¿A vos te gusta uno a uno, va? ¿Cómo así va? ¿A vos te gusta uno a uno, así? Normal. ¿Para Instagram así o no? No, es larga. ¿Cómo lo estaba también? Le re, le re. ¿A vos quisieras llegar a ustedes como una señora con cuerpo desde la edad? ¿Qué es? No sé, no veo, pero... Ya veo para ahí. Claro. Yo he dicho que aunque yo llegue de 90 años, lo que sea, siempre vamos a seguir poniendo bikini. No, no importa, me pongo bikini. No, pero no importa. Siempre, la autoestima siempre estará en el cielo y la vaga. miren esa piedra, mirenla bien, y mirenla ahí en la foto como un animal, que tiene los dos lados de medio, como los dos ojos será una ballena que está dormida y cuando despierte va a ser un lagarto yo lo veo, no lagarto, yo lo veo como un lagarto eso cuando lo has visto de acá, porque en la foto se mira como un lagarto también aquí el vídeo se mira como algo, bueno que sí se ve como un lagarto es un dinosaurio ay dios papi, como dicen en los documentales en los documentales dicen de que hay como animales digamos, las islas son unos animales como dormidos y tal vez si no son parte de la montaña también imagínate cuando vayan a despasar bueno yo en película he visto así va, pero yo creo que también puede ser cierto está en una película también ah sí mi amor, ahorita ah sí mi amor, ahorita no 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 no